América Latina y el Caribe se vieron desproporcionadamente afectadas por la crisis de COVID-19 en el 2020. Además de representar un choque de salud, la pandemia afectó al crecimiento económico. A nivel general, se estima que el PIB de la región se contrajo en un 7,4% en 2020, lo que equivale a una contracción 50% mayor que en las economías más avanzadas. En la República Dominicana, las poblaciones más vulnerables sintieron el impacto principal de este choque a la economía. En el país, un 12% de la población vive con discapacidad y de estos, un 64% no tiene acceso al trabajo decente. Por otro lado, un 42% de la población LGBTI no recibe ingresos suficientes para cubrir la canasta familiar. Con frecuencia, personas con discapacidad, migrantes y LGBTI dependen de la economía informal, carecen de protección social y son víctimas de discriminación, lo que dificulta su acceso a medidas de recuperación y adaptación tras la crisis. Con el Programa de Recuperación Socioeconómica Inclusiva, tomamos acción para crear ecosistemas de reactivación socioeconómica con la inclusión y la accesibilidad al centro, promoviendo la formulación de políticas públicas que reduzcan las barreras y la discriminación que pueden impedir el desarrollo pleno de negocios de personas con discapacidad, migrantes y LGBTI. La inclusión puede ser una inversión inteligente, con el potencial de transformar las economías, maximizando la capacidad de todas las personas de aportar al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. Por una recuperación de COVID-19, sin dejar a nadie atrás.